¡Largaron la quinta carrera! Última ubicación, el 1, Osana. Trata de hacer la delantera al 5, Bording Road. Cuerpo y medio de ventaja, la sigue el 8, Skydeck. A medio cuerpo por fuera, el 9, Ídola Porteño. Un cuerpo y medio adentro, el 2, Candimarto. A la cabeza, Core 6, Peregrina. Medio cuerpo por fuera, el 7, Bulpinita. A medio cuerpo abierta, viene Corinto el 10, Lucifon. A la cabeza, el 11, Simple Analyze. A tres cuartos de cuerpo, viene Corriendo por dentro, el número 4. Matiné, los últimos 600 metros. Adelante corre el 5, Bording Road. Un cuerpo y medio la sigue, el 10, Lucifon. A medio cuerpo adentro, corre el 8, Skydeck. A la cabeza, en el medio, el 9, Ídola Porteño. A tres cuartos de cuerpo por fuera, el 7, Bulpinita. Las de la quinta, ya están en la recta final. El 5, Bording Road. Cuerpo y medio de ventaja, la sigue el 10, Lucifon. Tercera por fuera, Corriendo y de la Porteño. Cuarta abierta, el 7, Bulpinita. 150 para el disco. El 5, Bording Road. Cuerpo y medio de ventaja, en su busca por fuera, el 3. Simbiosis en los últimos 50 metros. Siempre Bording Road, medio cuerpo. Sigue descontando por fuera, el 3. Simbiosis que pasó de largo. Y cruzaron el disco. Sigue descontando por fuera, el 3. Más opinión ng一下, los 3. Sigue descontando por fuera, el 3. Gracias por ver el video.